Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este nuevo vídeo vengo a traeros los productos terminados. Bueno, primero os voy a enseñar cosas que ya os he enseñado en otras ocasiones y que también he repuesto, con lo cual me encantan. Que una de ellas es este gel de botella verde, que es de la línea de Gardenia Real. A mí la línea de Gardenia Real y de almendras dulces de botella verde me vuelve loca. Lo que pasa es que la de Gardenia Real es bastante carilla, entonces aprovecho cuando lo ponen de oferta. El perfume no lo he vuelto a comprar porque aún con los 21 euros de descuento sigue saliendo carillo. Pero bueno, al gel le compro de vez en cuando y le pongo en el jabonero de manos porque es que huele espectacular de bien. Como os digo, es de Gardenia Real y contiene 200 mililitros. Este ya está terminado, pero ya he repuesto otro y creo que es el tercero que tengo o algo así. O sea, que estas son cosas que me encantan. Bueno, otra cosa que también he repuesto es esta crema de Cran de protección solar del 30. Aquí tengo la nueva que me la llevo al viaje y que va a volver temblante también. Y bueno, me gusta todo de ella. Ya os lo expliqué en algún vídeo. Y me gusta todo, todo, todo. La pistola va estupendamente. La protección es muy buena. Deja la piel además muy bonita, muy hidratada. Y me gusta muchísimo esta protección. Bueno, más cosillas. Otra cosa que también he repuesto, se me han acabado estos dos de ambientadores de Isla Blanca de Mercadona que también me hechichan. Y ya tengo otro también por aquí que huele que te mueres al perfume light blue de Dolce Havana, siempre os lo digo. Que es espectacular y es súper barato. Es este de aquí. Voy un poco rápido porque estas son cosas con las que he repetido siempre. Otra cosa con la que repetí, aunque ya no he repetido porque ya no les han vuelto a traer, los champús estos Exotic. Este es de Exotic, pero bueno, ha habido varios aromas. Esto olía como a coco, pero no a coco del todo porque a mí el olor a coco no me entusiasma. Pero tenía como mezclada esta florecilla de aquí y la verdad que olía bastante bien. Y me gustaba mucho, incluso he ido a reponerlo, ya os lo he contado en un haul. Pero no había este champú y entonces he comprado otro que todavía no he probado. Por cierto, porque de este todavía tengo arriba un culillo metido en un bote pequeño. Bueno, más cositas. Cosas que repito siempre, estas mascarillas de Olay. Sabéis que son la típica máscara esta. Y me encantan. La sensación que dejan después, que alguna chica me lo dijo, claro, es pegajosa, es un poco desagradable porque debe tener como colágeno y cosas así que reestructuran un poco la piel, además de hidratarla. Pero luego lo retiras un poco con un algodón, con tónico, con agua micelar o con lo que sea y se acabó. Y la sensación que deja luego en la piel durante unos días es buenísima. Vienen 5, no son baratas, cuestan unos 21€ en el corte inglés. Yo aprovecho siempre que está Olay de oferta o que están los secretos de belleza, que te ahorras un 20%, pues cosas así. Porque si no, hombre, 5€ por máscara. Yo las suelo reutilizar, pero aún así, pues si las puedo comprar en oferta, mejor. Yo no soy muy partidaria del corte inglés, ya sabéis que me parece carísimo, pero yo aquí no las he encontrado en otro sitio. Ya os digo que yo no las compro a precio normal, sino que aprovecho con descuentos en el corte inglés. Bueno, más cositas. Bueno, esto que me ha encantado, que todavía tengo un poquito que voy a llevar de viaje en un bote, pero ya os lo enseño. Es este de aquí, de Victoria's Secret, que me trajeron mis amigas de Tenerife. Tuve otro aroma, pero creo que era más conocido, que era como azul, ahora mismo Love Spell. Pero me gusta mucho más este. Este es el Pearl Glacier y me gusta muchísimo más este. Me encantan estos productos y si en el aeropuerto encuentro Victoria's Secret, probablemente reponga esto. El spray de maquillaje y una base iluminadora que tiene. Bueno, más cosas. Con este tónico también he repetido, porque no es que sea la octava maravilla, pero bueno, tampoco me disgusta. Entonces, por el precio que tiene, es el tónico suave del Mercadona. No sé por qué he metido un algodón ahí dentro, la verdad. Bueno, pues es este de aquí, como os digo. Hay dos, este como rosa y otro que es como azul. Me gusta más este. Trae 250 mililitros. Me encanta el sistema este de así. Este ya no lo guardo, porque tengo muchos ya guardados. Pero por el precio que tiene, creo que está bastante bien. Y luego otra cosa con la que siempre repito, que no me extiendo, porque me parece un rollo estas cosas, ya sabéis, mostrarlas, no la salud de la boca, pues es la pasta esta de Denivit Antimanchas que me encanta y que suelo aprovechar cuando está de oferta. Otra cosa que me chifla y me re que te chifla y es, si me preguntáis, si me decís de repente con qué cosa no podrías quedarte y digo, pues sin el mi bálsamo la vial carnes. Bueno, pues es este de aquí. Este es el formato más económico que sale, porque es el que más cantidad trae y todos valen lo mismo. Entonces este es el que sale más económico. El he repuesto y además he encontrado una oferta en ASOS, que también os habré enseñado ya, que vienen dos. Y ha costado 7,49, 3,50 o así cada uno, que está súper bien. Y me encanta, es que no puedo decir otra cosa de este bálsamo, ya lo sabéis, es el único y el único que repara para mi gusto y me chifla. Bueno, y ahora cosas con las que no repito tanto o, bueno, que me han gustado pero menos o así. Bueno, lo primero, bueno, con esto sí que repito, lo que pasa es que ahora encontré esos de Mercadona y, bueno, salen más económicos, porque esto paga un poco también el diseño de la caja. Son tisús de estos que siempre me gusta tener por aquí y, bueno, no están mal, pero sí que es verdad que salen un poquito más caros que esos normales. Bueno, otra cosa, esto, que esto probablemente sí repito o con esto o con el, o compré esto o el del Lidl. Es este, quita esmalte de uñas de Primark. No es caro y trae 120 mililitros, no sé si vale 1,50€ y la verdad que está bastante bien. No es de los que peor huelen y retira el esmalte bastante bien. Sí que es verdad que yo ya hace mucho, yo me echaba poca purpú porque no es que me entusiasme y, y entonces, sí que es verdad que no lo, no, últimamente en verano me gusta todavía menos lo de la purpú y sí que no lo he probado con esos esmaltes. Pero vamos, un esmalte normal le quita estupendamente. Bueno, más cosas. Esta crema de antiestrías que ya os la enseñé en el vídeo este de la hidratación, del cuidado corporal, bueno, venía en esta caja y ya os dije que sigo pensando lo mismo, claro, el Trofolastin. Que es una crema muy buena, que está muy bien, pero me parece que 25€ es una barbaridad y creo que hay cremas que hacen lo mismo por mucho menos dinero. Bueno, otra cosa que también me ha gustado pero que de momento no voy a repetir porque lo compré en un aeropuerto que ya sabes que con el Dutifree sale más barato y encima tenía en L'Oreal algunos productos a un 30%, no sé si me costó 9€ o así solo. Y bueno, este serum anti-edad de L'Oreal, como os digo, venía con un gotero, el gotero ya os dije que no era excesivamente bueno, bueno, todavía queda ahí un poquitillo. Pero vamos, de momento con este producto no creo que repita, yo no soy muy de serum, la verdad debería, pero me da como, no sé, yo con hidratarme ya tengo suficiente y sí que es verdad que si te aplicas el serum luego lo que te pongas encima pues va a venir mejor y tal, pero al final son tantos pasos que si el antiojeras, que si el serum, que si la crema de D, bueno, es un poco rollo y quizás si compre otro serum y quizás vuelva a comprar este alguna vez pero de momento no está en mis planes más inmediatos. Más cosillas, además que sean los tarros de cristal, ya sabéis que me echan muchísimo para atrás. Bueno, otro tarro de cristal y otro producto que tampoco me ha hecho mucha gracia, esta marca se supone que tenía mucha fama, Melvita, lo compré en París, bueno, es un aceite de argán, a mí los aceites no me hacen excesivamente gracia ni para el pelo, ni para la cara, ni para el cuerpo y este de argán pues mucho menos, la verdad. Era caro, no sé si me costó en París unos 16 euros y allí está más barato por el IVA o algo así. Total que, que no, volvería a repetir, no me gustaba nada el olor, sé que contra más concentrados son y más cantidad de aceite de argán tienen o de mosqueta o tal, huelen peor porque huelen como a planta, o sea que cuando tienen perfume quizás tengan menos cantidad de argán con lo cual serán peores, pero no sé, no me ha hecho ninguna gracia y encima también el gote es de cristal. Bueno, más cosillas, esta crema de botega verde que me regalaron en un pedido, me gusta mucho, huele fenomenal y me deja la piel muy bonita, tiene un factor de protección 15, pero se me queda un pelín, un pelín corta de hidratación y además es una gama de botega verde bastante cara, hidravita, ya sabes que con los 21 euros pues se queda todo súper bien de precio, pero contra más caro sea algo pues menos va a ser el descuento. Entonces yo procuro coger las cosas que estén de oferta o tal o cosas más baratillas para que te salga, para que con los 15,99 de pedido mínimo puedas pedir las mayor cosas posibles y esta de momento pues no me la compraría la verdad, es esta gama de aquí, pero ya os digo que la crema es estupenda. Y me queda por aquí otra cosa de botega verde también que no voy a repetir porque le han puesto demasiado purpurina este año, es este embellecedor del bronceado, yo el año pasado el otro que compré le podía usar solo porque no era nada escandaloso y este le he tenido que mezclar con cremas hidratantes y me la aplicaba en las piernas o en el escote o en los brazos. Está bastante bien el producto pero ya os digo que estaba bien antes, a veces reformulan las cosas y pues la acaban la verdad, me pasó con una crema que había para el pecho que había dos gamas y parecían la misma y una me gustaba y otra no y de repente quitaron la que me gustaba, bueno botega verde a veces hace unos cambios así un poco extraños y aunque tiene productos que ya sabéis que a mí me chiflan y los precios más. Bueno, esta crema yo la compré en supermercados día, es de marca Bonté, también lo encontráis en Slecker probablemente. Trae 500 mililitros para el precio que tenía, que creo que era euro y poco, está súper bien, es grande, es bueno, es un body milk especial para piel seca con aceite de almendras, dulces y vitamina E. Bueno, me ha gustado todo de este producto, todo excepto el olor, huele como a talco y no puedo, no puedo superior a mí. Mira que la crema es buena, el pan es bueno porque además sale casi hasta el final y luego con darle un poco la vuelta no es de los que se quedan pegados todos en las paredes que tienes que estar ahí o abrirle y tal, este sale perfectamente. O sea, el bote estupendo, aunque ya sabéis que a mí me gustan más los tarros grandes que les quitas la rosca, la tapa, porque les puedes aprovechar hasta el fondo, pero es que para ser de este formato de pan se aprovecha todo, todo, todo. O sea, tiene bueno eso, tiene bueno que hidrata, que es lo importante, y luego tiene como una textura un poco achiclada, no sé si, a ver, no tipo gel pero tampoco tipo crema, es una textura un poco extraña, entonces cuesta un poco más de absorber, pero a mí a veces me gusta más por lo que os digo siempre, que entonces insistes más para que se absorba y das como un pequeño masaje, y si es una crema que se absorbe muy fácil te la plantas y ya está y no hace nada, ¿no? Entonces por eso también, la hidratación dura bastante tiempo, pero ya os digo, a mí el olor a este atalco es que me ofende muchísimo, no puedo con él, entonces probablemente no repita con eso, pero la crema es muy buena, si la cambiaran el olor ya sería increíble. Y nada, me queda una cosita de color aquí, que es este esmalte de Adem, que el año pasado me puse bastante, es lo único que tengo de esta marca, no compré más, porque bueno, no es que sean excesivamente caros, pero hay esmaltes por ahí más baratos, ni siquiera lo puedo abrir porque está seco como la mojama, no queda mucho producto, pero sí que es verdad que se seca muchísimo, y este era el 164, era un color, como veis, flor fucsia muy bonito, rosa, pero vamos, ya os dije que no voy a invertir nunca más en esmaltes, a no ser algo de Fuerta o cosas así, un capricho, pero vamos, que me compraré, hace mucho que no compro esmaltes porque estoy intentando acabar todo lo que tengo por ahí, y vamos, que esmaltes de más de 2€ no voy a invertir más. Y nada, más que hasta aquí el producto terminado, y nada, que muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por los comentarios siempre tan cariñosos, siempre os lo digo, que os dejo por aquí mi Instagram, que sabéis que subo fotos a diario y más de una veces, y que por ahí podéis seguir más cosas, y cosas más inmediatas que los vídeos, siempre os lo digo, aunque bueno, ha llegado la fibra a mi casa, a mi vida, bien, y entonces ahora puedo hacer como todas las personas normales, que grababan un vídeo, le editaban y le podían subir el mismo día, o sea, yo ahora puedo hacer eso, estoy encantada de la vida. Entonces también por eso me estoy emocionando un poco, porque tengo la fibra como hace un mes, os estoy llenando de vídeos, pero es que antes tenía que dejarlo todo preparado, igual tardaba, bueno, en subirme los vídeos, ya os conté, vamos, ni quiero recordarlo. Y ahora es que es una maravilla, la verdad, así que puedo hacer cosas más inmediatas. Pero bueno, aún así tenéis el Instagram para esas cosas. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!